Hay que hacer un aplauso The Pax Music Fede Goyeneche que les habla Estamos acá en The Pax Music con Vikingo ¿Qué? Estamos en The Pax Films The Pax Music Segura toma, quinta toma, tercera toma ¡Toma dos! ¿Cómo voy a hacer si no estás conmigo? Vamos a seguir en este duro camino Explícamelo mujer ¿Y cómo hacer para seguir viviendo paso a paso el día? No puedo acordar tu sombra en alma herida Ya no puedo seguir así Yo no quise separarme Lo sabes bien que muero por ti El daño que me has hecho fue mortal Dime cómo tengo que olvidar Dime si es pecado o es amar Amor Y te recuerdo bajando por mi pantalón Queriendo ser la reina de mi corazón Guardándome la herida Mira que suelo Besando poco a poco los dos Mutiéndonos de ganas haciendo el amor Amarme noche y día Si te dejé Si te dejé No fue para que te marcharas No fue un adiós sin cumplir el sol Solo buscaba amarte Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Te siento bien como nadie Tú eres mi imaginación Tú eres lo que quiero noche y día Para amarte con todo mi corazón Bajando por mi pantalón Bajando por mi pantalón Queriendo ser la reina de mi corazón Guardándome la herida Mira que suelo Besando poco a poco los dos Mutiéndonos de ganas haciendo el amor Amarme noche y día Si te dejé Si te dejé No fue Que te marcharas Sin comprensión Solo quería amarte un rato Mira niña Sabes No tiene comparación Oh Te marcharas Eh Y te recuerdo Bajando por mi pantalón Queriendo ser la reina de mi corazón Guardándome la herida Mira que suelo Besando poco a poco los dos Mutiéndonos de ganas haciendo el amor Amarme noche y día